El gobierno polaco a principios del siglo pasado, a principios del siglo 20, en plena guerra contrató, o mejor dicho, le hizo una propuesta a un gran maestro pianista polaco a que hiciera conciertos a beneficio en favor de los soldados que estaban en la línea de batalla. Y el gobierno le dijo, tenemos que pagar lo que sea para que hagas conciertos a fin de recaudar fondos para los soldados. Y el concertista dijo lo siguiente, páguenme ocho horas por día, pero quiero que sepan que de las ocho horas que ustedes me paguen, tres las dedicaré a practicar mis escalas. Tres estaré en el piano, encerrado en mi habitación y ustedes me las van a pagar como si fueran parte de mi concierto. El resto de las horas daré conciertos, pero tres horas practicaré mis escalas, la escala del do, la escala del fa, la escala del sol, practicaré mis escalas. Y entonces, quien le había hecho la propuesta le dice, ¿por qué alguien tan talentoso debería practicar sus escalas todos los días? Tú ya eres una eminencia. Y él dijo, por la siguiente razón, no se olviden de esta frase. Si yo no practico las escalas un día, solo yo lo noto durante el concierto. Siento que mis dedos no están tan flexibles. Nadie lo nota, pero yo siento que ese día no practiqué. Si no practico mis escalas durante dos días, los demás músicos se dan cuenta, no el público. Pero quienes saben de música se dan cuenta que no practiqué mis escalas. No soy tan rápido, son centésimas de segundo que los demás músicos saben apreciar. Y si no practico las escalas por tres días seguidos, todo el mundo lo sabrá. Si tú no vas a la presencia de Dios en la universidad divina, donde no puede faltar ni un solo día, solo tú lo vas a notar. Si no oraste el lunes por la mañana, solo tú lo vas a notar. Vas a estar más irritable, vas a tener un carácter putrefacto. Si no oras durante dos días, tu esposa, tu esposo y tus hijos lo van a empezar a notar. Los que conviven contigo, tus músicos, tu banda. Pero si ya no oras por tres días, el mundo entero lo notará. En la universidad de Dios nunca puedes dejar de practicar tus escalas. Nunca. No hay un momento donde dejamos de orar, dejamos de estudiar, dejamos de aprender porque ya llegamos a cierto nivel. Porque es entonces cuando te transformas en un necio. La universidad de Dios te permite tomar decisiones sabias. La vida está llena de decisiones. Un ser humano promedio toma unas 300 decisiones diarias. Hoy tomarás 300 decisiones diarias de promedio. Por ejemplo, ¿qué ropa me pongo? ¿Me baño o no me baño? ¿Voy al baño o no me voy al baño? ¿Me aguanto o me revienta la vejiga? ¿Cómo me peino? ¿Me pongo esta hebilla o no me pongo esta hebilla? ¿Compro zapas yo o compro calabaza? Todo el tiempo, ¿qué zapatos me pongo? ¿Qué medias me pongo? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿A qué hora me acuesto? ¿Coloco el despertador o no lo coloco? 300 decisiones diarias. De esas 300 decisiones diarias, solo el 10% tiene ramificaciones eternas que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Por ejemplo, ¿me caso o no me caso? ¿Me caso con este o no me caso con este? ¿Tiene cara de trabajador o es un vago? ¿Invito a mi suegra o la ignoro? ¿Estudio o no estudio? ¿Sigo una carrera o no sigo una carrera? Y ante esas decisiones que no tienen que ver con que qué ropa te colocas, sino qué rumbo vas a tomar. ¿Me cambio de iglesia o no me cambio de iglesia? ¿Salgo del país o me quedo? ¿Me muevo o no me quedo? ¿O no me muevo? ¿Cruzo la frontera? ¿No las cruzo? ¿Oro por los papeles? ¿O contrato un hermanito coyote? Cuando tienes que tomar una decisión de esas, necesitas sabiduría. Y si pasas un día, dos, tres meses sin practicar tus escalas y sin tener comunión con el Espíritu Santo, entonces lo más probable es que tomes decisiones necias, que te equivoques. Lo más probable es que tomes decisiones que no son sabias. Y aquí es el punto, iglesia. Ojalá que de todo el mensaje esto sea lo que más se grabe en tu corazón. Ya no tenemos que hablar sobre lo que es pecado y lo que no es pecado, sino lo que es sabio y lo que no es sabio. Esa es la sabiduría que Dios nos regaló allá en San Nicolás en el año 1993. Dios estaba elevándome a un nivel donde decía, ya no quiero discutir contigo sobre lo que es pecado y lo que no, Dante. Quiero discutir contigo sobre lo que es sabio decidir y lo que no es sabio decidir. Y entonces, ahí es cuando me di cuenta que toda mi vida estaría en una universidad, con la presencia de Dios y tomando decisiones tales como estoy enojado, lo llamo por teléfono y le digo todo lo que siento o me quedo callado y espero que el Señor se encargue. Muchas veces tuve ganas de llamar a alguien, de contestar cartas injustas donde me decían, usted es un anticristo, un falso profeta, y no me provoquen porque yo soy muy bueno escribiendo. Y he escrito cartas y he estado a punto de mandarlas y el Señor me dijo, ¿estás feliz ahora? ¡Sí! ¿Estás pagando mal por mal? ¡Sí! ¿Y eso es pecado? ¡No! Se lo estoy diciendo con respeto, le estoy diciendo que es un gusano con respeto. Y el Señor me dice, ¿es sabio? No, no lo es. Perdiste media hora escribiendo una carta en algo que no es sabio. Y entonces en lugar de apretar send, apreto delete, y lo borro. Y digo, perdí media hora de mi tiempo, Señor. Así no vale. Y él me dice, ¿estás en mi universidad? Poco tiempo después esa persona que me escribió me llama y me dice, ¿sabes? Yo te envío una carta y quiero pedirte perdón. El Señor habló a mi corazón. Y yo pensaba de la que te salvaste porque estaba a punto de contestarte, desgraciado. Y yo le digo, está bien, está bien. Yo lo dejé en las manos de Dios desde el primer momento. Sabio o no sabio. De eso se trata. Cuando nosotros damos consejería a personas que se meten en problemas, nos damos cuenta que siempre están en el pecado por falta de sabiduría. Hombres que se quedaron solos con una mujer que no era su esposa, que no era su mujer. Y te dicen, pero yo no sé cómo llegué hasta ahí. Siempre la falta de sabiduría, aunque es inteligente, lo llevó a hacer una tontera detrás de otra tontera y un efecto desencadenante, un efecto en cadena de tontera tras tontera, tontera y tontera que termina en un pecado. Leía la historia de un hombre, de un pastor que llamó a otro colega y le dijo, estoy en una crisis, estoy frito. Mi mujer me acaba de echar de casa. Y dice, pero ¿qué hiciste? Nada, te juro que no hice nada. Solo estaba dándole consejería a una muchacha de la iglesia. Y esta muchacha vino a verme cuando yo estaba por salir de la oficina y me dio pena no atenderla. No pasó nada. Dios sabe que no hubo ni siquiera atracción, solamente hablamos. Pero luego ella dijo, no tengo quien me lleve y yo la subí a mi automóvil. Y cuando la llevaba al sitio donde ella tenía que tomar un bus, ella se despidió de mí y no sé si queriendo o sin querer me dio un beso cercano aquí a la boca y pasaba mi mujer por enfrente. Yo dije, pero ya mi esposa vio. No, yo con otra mujer que no es mi esposa tratándome de dar un beso en la boca. ¿Y qué pasó? Mi esposa no quiere saber más nada conmigo. Me costará años reconstruir esa relación si es que la puedo reconstruir. ¿Por qué no le explicas a mi esposa que no pequé? Y el pastor le dice, yo puedo explicarle que no pecaste, pero no puedo explicarle que no eras un burro y un asno necio porque hiciste algo que no tiene sabiduría. Y la vida está llena de decisiones sabias o no sabias. Eso es lo que te hace entrar en pecado o no entrar en pecado. Estoy siendo claro, sí o no. Si te quedas navegando en Internet solo, aburrido, no tienes nada que hacer. Una cosa es ir a Internet a trabajar, a buscar una noticia, a hacer algo, a ir al Word, a ir al Excel. Otra cosa es... ¡Ah! Algunos ponen Google y no saben qué buscar. Y empiezan, Catedral de Cristal. Chicos jóvenes, es pecado, vas a terminar en pecado. ¿Por qué? Porque no eres sabio, porque no eres sabia. Ese es el principio de la sabiduría. Eso es ser sabio. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? La sabiduría es quisiera matar a este hombre o a esta mujer, pero voy a quedarme callado porque soy sabio. La sabiduría es quisiera no entrometerme y no meterme en líos, pero seré sabio y voy a confrontar para sacar el pecado a la luz. Esa es la sabiduría. La presencia de Dios te acompaña todo el tiempo y te lleva a tomar decisiones que solo puedes tomar con la ayuda de Dios. De otro modo, serás un necio. ¿Quieren ser sabios? ¿Quieren aplicar para esta universidad? Dígame amén. No lo hagas por tu cuenta. En un taller mecánico leí el siguiente cartel. Decía, si usted trae su auto antes que se descomponga para que le hagamos el mantenimiento, el precio será 50 dólares la hora. Si espera que se rompa y luego lo trae, el precio será 75 dólares la hora. Y si intentó arreglarlo usted mismo primero y después lo trae, el precio será 150 dólares la hora. Entonces, no intentes tomar decisiones por ti mismo porque siempre lo vas a arruinar. Siempre. La gente primero se enamora de que no se debe enamorar. Tiene relaciones con él. Queda embarazada y dice, ay, pido oración por mí. No me quiere reconocer. Es un poquito antes que hay que pedir oración. Ya después, tarde. La sabiduría es antes. Es antes. Antes de poner la firma. La sabiduría siempre es antes de firmar, antes de hablar, antes de discutir. Antes de bajarte el pantalón. Es antes. Ahora se entendió la metáfora. Enoch vivió, Enoch, 375 años. Y como anduvo fielmente con Dios, dice la Biblia, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y el Nuevo Testamento dice, por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Yo tengo una fantasía que es caminar con Dios con Enoch, como Enoch. de manera tal que Dios un día diga, ¿por qué no seguimos esta charla en el cielo? Ok. ¿Y Dante se murió? No, se fue. A uno está pensando, ¿no le habrá pasado eso a mi ex marido? No, ese se fue. Acá estoy hablando de... Acá estoy hablando de que Dios te traspasa a otro nivel. Y hay mujeres diciendo, ¿por qué no se lo lleva mi marido? No se lo va a llevar porque tiene que caminar con Dios. Y cuando camines con Dios te va a enamorar otra vez y no va a querer que se lo lleve. Pero yo digo siempre, qué maravilloso debe ser porque si pasó en la Biblia, puede volver a pasar. Que de pronto Dios dice, me encanta tanto hablar contigo porque les diré esto, el poder de la oración no es tanto lo que tú hablas sino cómo aprendes a escuchar. Porque dice, yo oro todo el tiempo, pero ¿cuándo tienes tiempo para oír a Dios? No hay peor cosa que hablar con una persona que te habla todo el tiempo. Y hay gente que ora así, Padre Celestial, te pido que me bendigan, el nombre es Jesús, aleluya. Y Dios dice, cuando te calles te voy a hablar, cuando te calles te voy a bendecir. Pero Enoch caminaba con Dios y lo oía y se hacía más sabio y se alimentaba su personalidad y un día Dios dijo, este tipo ni siquiera se merece la muerte. Un día estaba caminando así y Dios dijo, ¿te importa seguir esta charla en casa? No. Y siguieron la charla en el cielo. Imagino que habrá pensado la suegra de Enoch. ¿Dónde se metió el desgraciado de tu esposo? ¿Cómo le explica que se lo llevó el Señor? Yo quiero que el Señor caminar de modo tal donde la Biblia sea más que un libro, donde la oración sea más que un monólogo, sino sea un diálogo. ¿Cuántos aman esa universidad de Dios? Díganme amén. ¿Tienen hambre por eso? ¿Tienes hambre por eso? Díganme amén. En la película La Historia Sin Fin, que es una película maravillosa para niños, La Historia Sin Fin, hay un niño llamado, yo me lo noté hoy porque tenía miedo de olvidarme y sabía que me podía pasar, Bastian. El niño llamado Bastian comienza la película que él escapa de unos muchachos grandotes, se mete en una vieja librería que es administrada por un anciano y pide un libro y el anciano le dice, ten cuidado porque algunos libros de aquí no son seguros, algunos son peligrosos. Y el niño Bastian dice, los libros no son peligrosos y el anciano le dice, sí, ¿tú acaso nunca has leído un libro de Robinson Crusoe y has querido ser como él? Sí. ¿Nunca te has sentido el Capitán Nemo y estás a punto de ser atacado por un pulpo gigante porque te metes en la historia? Sí. ¿Y luego qué sucede? Y el niño dice, nada, porque es un cuento, cierro el libro y sigo siendo un niño. A eso me refiero, le dice el anciano. Algunos libros de aquí son peligrosos. Algunos libros pueden meterte en la aventura y quizás no puedas salir de ahí. Y eso me hace acordar a la Biblia. Este es un libro que no es un libro seguro. Este es el único libro inspirado por Dios que no es seguro. No hay una sola vez que no lo leas con sabiduría y no te meta en una aventura de la cual no puedes salir. No es un libro que tú puedes cerrar y se terminó la novela. Cada vez que la abres es un libro que te lleva a una aventura. No es un libro seguro, es un libro lleno de adrenalina, es un libro donde puedes aprender, donde puedes ser motivado, donde puedes ser confrontado, provocado, donde el libro te cambia. Y yo he descubierto este libro como algo más que un éxito editorial. Este libro es una brújula que me lleva a aventuras cada noche y cada mañana. Yo era un muchacho desconocido en un barrio perdido de una provincia perdida de Argentina y un día me encontré con el libro y alguien me dijo ten cuidado, no es un libro seguro. Y cuando me metí en este libro de pronto algo se me abrió delante de mí, me metí en una aventura que me trajo hoy a la Catedral de Cristal aquí en Garden Grove. Yo quiero la inseguridad de este libro. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren aplicar a esta universidad? Dígame amén. Tres cosas para aplicar. Cuando dices Señor quiero que me enseñes a diario debes aprender la siguiente frase nuevo nivel nueva unción. Digan conmigo nuevo nivel nueva unción y nuevo demonio. Nuevo nivel nueva unción nuevo demonio. Siempre. Cuando yo me metí en la universidad de Dios Dios me dijo va a haber una nueva unción para cada nuevo nivel que te dé. pero no me dijo que con cada nuevo nivel iba a venir un nuevo demonio. Yo no tengo las mismas tentaciones de hace 20 años atrás ni las mismas presiones que hace 30 años atrás. Cuando Dios me sube a un nuevo nivel Satanás dice ya no me sirve la tropilla de demonios que había enviado afuera y trae demonios de mayor jerarquía y vienen mayores presiones. Cuando más unción Dios nos regala mayor presión vendrá a tu vida. Mayor tentación de abandonarlo todo porque el diablo sabe que te estás transformando en un individuo peligroso con sabiduría y él sabe que dejaste de ser un grupo más uno más de los que están entre las calabazas y ahora eres alguien que camina con el maestro y entonces él dice basta tengo que quitar los demonios viejos y traer un nuevo nivel de demonios no es para asustarte porque así como viene un nuevo nivel de demonios viene un nuevo nivel de unción y mayor es lo que puedes resistir y entonces las presiones que yo vivo hoy no son las presiones que yo vivía hace 20 años y hay gente que dice pastor desde que la unción empezó a ser fuerte en la iglesia parece que estoy más atacado que nunca bienvenido a la universidad saliste del kinder saliste del high school esta es la universidad de Dios te va a costar no es difícil no es imposible pero tampoco es fácil ¿estoy siendo claro si o no? ¿tienes presiones financieras? bienvenido a mi mundo porque si vas a soñar grandes sueños para Dios acostúmbrate a planificar por encima de tu cuenta bancaria así que si tienes problemas físicos bienvenido a mi mundo porque si Dios va a depender de que estés óptimo para predicar y ministrar el día que te duela la cabeza tenga fiebre te duela la muela te vas a quedar en cama Dios te tiene que procesar tuviste que separarte de tus familiares bienvenido a mi mundo tus parentelas no te va a entender porque Dios tiene que sacarte del linaje sanguíneo de donde vienes para darte nueva sangre si es que te va a confiar su universidad si es que va a confiar en que estás aprendiendo y subiendo a nuevos niveles y Satanás vendrá a atacarte a nuevos niveles no tengas temor porque mayor es la unción ¿quiere mayor unción? ¿sí o no? en esta universidad para aplicar segunda cosa tienes que desprenderte de todo digan conmigo desprenderme de todo el señor les ordenó que no llevaran nada para el camino ni pan ni bolsa ni dinero ni en el cinturón solo un bastón marco 6-8 nada si quieres ir a esta universidad vas con tu loncherita así a estudiar y nada más si vienes a la iglesia para que tu negocio prospere si esa es tu motivación si vienes a la iglesia para que tu hijo le vaya bien si vienes a la iglesia buscando peces y panes lo más probable es que no apliques a esta universidad aquí lo tienes que dejar todo no te preocupes en lo que vas a gastar ni lo que vas a llevar dile señor me entrego en tus manos quiero ser reclutado en tu universidad ¿aún quieren aplicar para la universidad? ¿sí o no? y tercero para pasar de materias y avanzar debes quemar las naves y los puentes Jesús les dijo nadie que mire atrás es apto para el reino de Dios ¿alguien sabe el nombre del joven que sacrificó sus huelles y todo lo que tenía para seguir a Elías? ¿alguien sabe como se llamaba el muchacho? fuerte ¿como se llamaba el muchacho? Eliseo ¿alguien sabe como se llamaba el muchacho que le dijo a Jesús déjame que entierre a mi padre y a mi madre y que arregle unos asuntos y luego te voy a seguir? nadie nadie creyó necesario registrar su nombre ¿se dan cuenta? la Biblia no pierde tiempo con los que miran hacia atrás la Biblia no registra a los que miran hacia atrás cuidado con querer seguir a Dios y querer asegurarte que si esto te sale mal tienes otra cosa para sobrevivir cuidado en mirar hacia adelante pero de vez en cuando mirar atrás a ver si hay posibilidad de volver porque en esta universidad no podrás aplicar aquí tú dejas las redes y lo sigues ¿y de qué voy a vivir? sígueme y te haré pescador de hombres ¿qué le voy a decir a mi mujer? no te preocupes sígueme no puedes mirar para atrás tienes que mirar para adelante tres cosas las diré otra vez nuevo nivel nuevo demonio no puedes llevar nada para el viaje y no puedes mirar atrás si tienes estas tres cosas puedes aplicar hoy mismo a la universidad de la sabiduría tendrás la sabiduría de los tiempos Dios te abrirá la mente y la gente dirá ¡wow! ese hombre o esa mujer estuvo con Dios ¿quieren eso? ¿tienen hambre de eso? díganme amén yo quiero que hoy apliquemos a esta universidad pero quiero que vuelvan a pensar en las condiciones que le di al final no puedes pretender seguirlo a él asegurándote primero un salario no puedes seguirlo a él asegurándote que todos tus familiares van a estar felices primero te van a apoyar y entonces vienes a la universidad no te van a decir loco inconsciente no estás haciendo las cosas bien no puedes poner una mano en el arado y tener una mano atrás en lo que dejaste porque eventualmente si persigues dos conejos ambos se escaparán ayer les dije eso a mis líderes tienes que estar enfocado concentrado ¿quieres la universidad de Dios? ¿quieres comprometerte con él? ¿quieres dar tiempo? ¿quieres que el Señor te dé sabiduría en decisiones fundamentales que generan un efecto colateral en tu vida entonces no lleves nada para el camino síguelo a él sin mirar atrás y sepa tienes que saber que a nuevo nivel nueva unción nuevas tentaciones nuevas presiones nuevos demonios pero vale la pena ¿quieres pasar tiempo con él? porque si no pasas tiempo el mundo lo notará ya no solo tu cónyuge el mundo notará que no pasas tiempo con él pero si pasas tiempo con él estás fresco como si empezaras hoy en este negocio como si hoy Dios te pusiera a trabajar para él estás fresco y esa frescura atrae las multitudes del norte del sur del este del oeste atrae el dinero hacia ti atrae la unción hacia ti y el nuevo nivel de demonios pero yo le digo yo estoy miren cuando comencé el ministerio había unos demonios yo podía visualizarlo unos pequeños demonios que venían contra mí luego se levantaron jerarcas más importantes diciendo mataremos a tu hijo terminaré con tu familia y yo seguí creciendo y creciendo y creciendo nuevos niveles de unción y entonces Satanás mandó a su jerarca y esto es como las películas de Hollywood siempre el superhéroe peleará al final con el jefe de los villanos siempre Spiderman en el cuadro final del film peleará con el duende verde primero se matarán los que están en la segunda tercera cuarta línea luego quedará el último samurái con el bandido con el mafioso con el líder de los villanos y yo estoy esperando subir de categoría para enfrentarme cara a cara no con el jerarca más importante sino con el demonio con él con Belzebú con Belial yo quiero verle la cara ponerme delante del señor el señor va a estar detrás de mí obviamente decirle que y el señor detrás de mí y quiero verle en la cara él como tiembla y decir no pudiste mandar a ninguno y todos los que mandaste fracasaron porque hay nuevo nivel nuevo demonio aunque te vengas a encargar personalmente mayor es el que me trajo a esta universidad el sermón de hoy el mensaje de hoy yo lo titulé el peor sermón de Jesús no porque él fuera mal predicador y no porque no fuera un mensaje ungido sino que yo lo titulé el peor sermón de Jesús porque tiene que ver con aquello que los oradores o los pastores no predicaríamos nunca solamente el señor pudo animarse a un mensaje tal yo nunca predicaría eso pero voy a recapitular yo quiero hablar hoy quiero predicarles hoy a aquellas personas que se han dado cuenta que hemos perdido algunos en el camino yo he viajado durante casi 20 años por gran parte del mundo y he regresado por segunda vez a algunas naciones y he descubierto que muchos ya no están que muchos han abandonado he visto mucha gente quedarse en el camino gente que dejó de caminar en la santidad gente que prometía algo muy bueno en el señor y por alguna razón y por alguna razón se fueron quedando se fueron estancando porque hay gente que se queda a mitad de camino porque a lo mejor no mide los costos de lo que realmente significa servir a Dios de todo corazón en cierta ocasión un joven rico se acercó a Jesús y le dijo Jesús yo quiero seguirte te seguiré donde tú quieras que vayas maestro el señor dijo ok pero primero quiero que des todo lo que tienes a los pobres no era que Jesús quería que no sea rico o odiaba la riqueza o tenía un problema con el dinero Jesús no quería que este hombre estuviera atado a algo no quería tener a una persona atada a un negocio entonces le dijo bueno pero si vas a seguirme tiene que hacer como Pedro como los que me están siguiendo que dejaron sus empleos dejaron una barca llena de peces para poder seguirme tú tienes muchas cosas que te atan tienes dinero tienes propiedades tienes empleados así que deshazte de todo y podrás seguirme y el joven se fue triste diciendo no no yo no pensé que me iba a pedir una cosa así se acerca otro que creo que tal vez oye la conversación y dice hey yo no soy millonario así que no tengo problemas para seguirte yo no tengo empleados ni tengo grandes edificios así que yo soy el candidato ideal Jesús le dice pero quiero que tengas algo en cuenta las zorras tienen cuevas los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza en otras palabras mira que a veces vamos a dormir en un hotel cinco estrellas y a veces en un hotel estrellado porque no tiene techo a veces nuestra única cama va a ser la cama que los profetas solían tener colchón de tierra almohada de piedra y manta de rocío es todo lo que puedo ofrecerte y el joven dijo ok entonces no podré seguirte yo pensé que mínimamente aquí a uno le daban un hotel para pernoctar no a veces no tengo donde recostar la cabeza no tengo un ministerio armado de modo de que puedo pedir donde pernoctar había un tercero que no pudo evitar oír la charla le dice hey 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 yo si soy el candidato ideal porque yo no soy ni millonario como el primero ni tampoco me importa dormir de parado me dicen mis amigos de la secundaria caballo puedo dormir de pie no tengo problema así que si hay donde dormir bien y si no hay donde dormir también está bien y Jesús le dice bueno pero sígueme entonces si no tienes problemas vamos rápido la maleta y ven y el joven le dice sí pero sabes hay algo que no te dije deja que primero entierre a mi padre y luego que lo entierre podré seguirte uno piensa que él está en pleno funeral y tiene al papá en un velatorio no es lo que está ocurriendo su papá posiblemente todavía no está muerto lo que él está diciendo espera que mi papá envejezca lo cuide en su vejez lo esté con él al lado mientras esté enfermo lo entierre cobre la herencia y cuando esté libre te voy a poder seguir Jesús le dice no 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 deja que los muertos entierren a los muertos deja que el orden de la vida es así uno no puede estar pensando en el papá y la mamá y el joven se puso triste porque el primero quería que su papá ya no existiera para poder seguir a Jesús de una manera más libre la vida dice nadie o el señor dijo nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos y yo creo que Jesús en un momento después de estos tres incidentes el rico el que quería un colchón este de pluma de ganso para dormir y el que quería despedirse del papá primero el que tenía papitis creo que lo hartaron a Jesús y entonces predica su peor sermón no es que es un sermón mal predicado Jesús es Dios hecho hombre y él sabe lo que hablar digo que fue el peor sermón en contexto de lo que los pastores nunca predicaríamos esto es lo que dijo Jesús miren que manera de empezar un sermón yo hubiese empezado con un grito de júbilo él dice lo siguiente grandes multitudes seguían a Jesús versículo 25 del capítulo 14 del libro de San Lucas y él se volvió y le dijo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas no menciona suegra casualmente porque sabe cuál es el amor que hay que sacrificar los demás todos dirían yo lo sacrifico padre pero aquí no padre madre esposa hijos hermanos hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo me están escuchando hasta ahí díganme amén ustedes dirán usted está loco pastor yo no puedo renunciar a los míos sin embargo él dice yo tengo que estar primero el cronograma de una vida saludable es Dios familia ministerio siempre si está ministerio familia y Dios tienes un problema si está familia Dios y ministerio también tienes un problema primero Dios luego familia luego el ministerio yo no hablo de servir hablo de tenerlo a él me siguen hasta ahí díganme amén para que quede claro el señor da una ilustración habla de un hombre que hizo un gran banquete ahí poquitito antes de donde estábamos leyendo el versículo 16 del capítulo 14 miren esto cierto hombre preparó un gran banquete invitó a muchas personas eso es una gran fiesta a la hora del banquete mandó su siervo a decirle a los invitados vengan porque ya todo está listo hice un buen pavo hay tacos mexicanos y lo mejor de lo mejor carne argentina pero todos sin excepción comenzaron a disculparse el primero dijo acabo de comprar un terreno tengo que ir a verlo te ruego que me disculpes el primero tenía un tema de bienes raíces el segundo dijo acabo de comprar cinco yuntas de huelles y voy a probarlas te ruego me disculpes otro alegó acabo de casarme y por eso no puedo ir y entonces el señor le dijo a sus siervos bueno vayan por las plazas por las calles y traigan a todo el que quiera venir y se termina enojando con estos y dice les digo que ninguno de estos disfrutará de mi banquete ahora quiero que me presten atención mírenmelo otra vez ninguno de los que se excusan el banquete está en pecado ninguno dice no voy a comer porque yo tengo dos mujeres y no quiero que se entere mi amante no sé con cuál ir no dicen no voy a comer a tu banquete señor porque justamente a esa hora voy a estar en Las Vegas jugándome unas moneditas nadie está en pecado tres cosas legítimas por las cuales no pueden ir al banquete el primero ocupado por su casa por sus terrenos el primero tipifica el que está preocupado por su casa por su futuro por donde va a vivir el segundo preocupado por su empresa por sus negocios el que dice compré güeyes los tengo que ir a ver justo tengo que ver la vaquita hoy justo cuando me invitas a comer y el tercero me dice me acabo de casar adivina que es lo que me toca hacer esta noche no puedo posponerlo yo era de la catedral de cristal me casé a los 57 y es mi noche de bodas ninguno de los tres está en pecado pero los tres uno con su preocupado por la casa otro por sus negocios y otro por su familia ninguno de los tres acepta la invitación al banquete y el dueño se enoja aunque las tres excusas eran buenas por eso la Biblia dice poned la mira en las cosas de arriba lo dijo Pablo no en las de la tierra porque ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena yo tengo una primer pregunta para la catedral de cristal hoy y para los que están mirando por televisión cuáles son quiero que me que piensen lo que les voy a decir no se apuren a responder cuáles son tus prioridades en la vida a qué haces esperar al señor o a tu casa al señor o a tus negocios a qué estás haciendo esperar este no es un mensaje para los que están atados a pornografía o los que están atados a adulterio este es un mensaje para los que por cosas legítimas se van a quedar fuera de la fiesta de Dios por los que están haciendo cosas que son buenas y hay que hacerlas no escuchan la invitación del padre a que los está llamando en la intimidad proteges tu tiempo de intimidad con él en esta semana has dicho por favor corto el teléfono porque ahora me toca estar con él como muchos hombres de Dios que han vivido un avivamiento que han entendido de que él tiene que ser el primer lugar o le dices a tu familia voy a orar pero si me llama mi jefe urgente me golpeas la puerta que estoy esperando un aumento voy a orar mientras que no pasa nada pero si cualquier cosa me tocan y ahí estoy con los teléfonos para atender cuál es tu prioridad qué es lo que está esperando en tu vida los negocios o Dios que espera en tu vida Dios en la intimidad o tus planes y proyectos porque el primero se había comprado una tierra el segundo había comprado huelles y el tercero se iba a casar todas son cosas buenas pero estabas demasiado ocupado contigo y no tenías intimidad conmigo nunca pusiste todo a un lado y te sentaste en mi presencia eso es lo que la Biblia grafica cuando muchos dirán no 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 pero yo iba a la catedral pero yo oraba pero yo predicaba pero yo tenía un puesto y el Señor dice sí pero acá no se trata de los que tú sabías de Él sino si Él te conocía a ti mi segunda pregunta es nos conocerá el Señor sabrá de nosotros recuerdan las parábolas de las diez vírgenes cuánto lo recuerdan díganme amén dice la Biblia había diez muchachas solteras que esperaban al novio para casarse diez muchachas las diez cabecearon las diez les agarró sueño cinco tenían aceite en sus lámparas cinco se quedaron casi sin aceite en sus lámparas cuando el novio está llegando estas cinco que se quedaron sin aceite que la Biblia las llama insensatas le pide a las otras cinco solteras que la Biblia las llama prudentes préstanos aceite y la prudente dice si te prestamos aceite y les prestamos a ustedes nos hemos de quedar las diez sin aceite salgan a comprar los que venden aceite las cinco salen a comprar aceite las cinco insensatas y cuando llegan la puerta está cerrada golpean y le dice déjanos entrar el novio llegó y dice unas palabras desde adentro que a nosotros se nos olvida porque pensamos que no es el corazón de la parábola entonces cuando uno habla del aceite parece que eso es lo que Dios nos quiere enseñar no no es el corazón de la parábola el corazón de la parábola es que el novio de dentro les dice no las conozco a mi me golpea eso como que no las conoce eran novias del novio imagínense el novio esperándolo con un smoking a la muchacha la muchacha viene vestida de blanco cuando llega y dice no te conozco pero si fuimos novios 14 años pero no te conozco y le dice tu corazón no está en esta relación me has descuidado yo no reconozco tu espíritu no reconozco tu caminar yo no te reconozco para que seas mi compañía nuxial no te conozco no has estado no has tenido al novio en primer lugar porque si lo hubiese tenido en primer lugar hubieses tenido el aceite para esperarme no te conozco me sorprende que el Señor dice yo no te conozco yo era uno de los que esperaba al novio el Señor te dirá no te conozco porque no me has tenido en primer lugar oigan lo que el Señor dijo en cierta ocasión y se nos ha escapado como fue en los días de Noé así también serán los días del hijo del hombre comían bebían no habrá de borracheras dice bebían se casaban se daban en casamiento hasta que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos así sucedió con los días del loc escuchen comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste no hay un solo pecado en estas listas comían bebían ¿es pecado comer? no pecado comer mucho pero comer no las cosas legítimas hacían que la gente estuviese ocupada en sus negocios y se olvidaban que el hijo del hombre estaba a las puertas yo no sé no quiero ser de esos predicadores apocalípticos pero la tierra está gimiendo la tierra está diciendo a los gritos de que estos no son tiempos regulares de que ustedes pueden decir terremoto subo toda la vida ustedes pueden decir guerra hemos vivido en guerra desde la primera guerra mundial pero yo nunca he visto no sé si tiene que ver con la pululación de noticias con la globalización de internet facebook twitter y las redes sociales pero yo nunca he visto que tan seguido y de un punto al otro lado del planeta de pronto la tierra entra en crisis pero de pronto estamos tan inmersos en los negocios y en lo nuestro que no nos damos cuenta de que el señor nos está diciendo como en los días de Noé y como en los días de Lot había gente que no tenía Dios en primer lugar tengo una pregunta otra vez lo diré otra vez Dios está en primer lugar en tu vida Él está en primer lugar te importa poco lo que pueda ocurrir alrededor porque tú tienes las prioridades bien bien claras o estás edificando soñando visionando olvidándote que Dios debe ocupar el primer lugar porque Él está llamando un banquete y muchos no se sentarán en la mesa no porque estén en pecado sino porque están muy ocupados como los días de Lot y los días de Noé yo le diría a Jesús ya está basta no prediques más la gente se irá perderemos miembros en la catedral pero Jesús dice y aún hay más no solo yo debo estar en primer lugar sino que además todo cristiano debe ser cargador de cruces dice la Biblia el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo oh Señor ya fue suficiente con que tengan que renunciar a padre madre hijos hermanas y hermanos como para que les diga que tienen que cargar su cruz segundo todos nosotros somos cargadores de cruces cuando habla de cruz no es la cruz que te tocó porque algunos creen yo me casé con mi cruz ay mi cruz me va a venir a visitar este fin de semana la abuela de los nietos me va a venir a visitar ay yo tengo una cruz que es este de mi hijo me tocaron cuatro hijos y el quinto es una cruz así no es una cruz porque si no el señor diría aguántese la cruz que le tocó él dice tome cada uno su cruz la cruz mis queridos es opcional la tomas o la dejas me siguen la tomas o la dejas no estás obligado a tomar la cruz la tomas o la dejas nadie está obligado a tomar la cruz ¿saben lo que es tomar la cruz? en ocasiones hacer la voluntad de Dios porque yo sé que se ha predicado hermano sigue tu sueño y Dios bendecirá tu sueño y cuando la voluntad de Dios va al revés de tu sueño nadie dijo men pero no importa cuando cuando la voluntad de Dios no es igual a tu sueño cuando tienes que renunciar a los que más te gusta por seguir la voluntad de Dios es que yo pensé que mis sueños Dios los iba a apoyar y si no ¿cuántos misioneros han tenido que dejar su país para irse a misionar a un país morirse de hambre y algunos hasta ver morir a sus hijos en pos de tomar una decisión conozco un misionero de las asambleas de Dios que perdió tres hijos ahogados en la isla del delta no digo que eso les vaya a ocurrir digo yo hubiese renunciado al primer hijo que pierdo le diría señor pero yo te estoy entregando todo a ti pierdo un hijo ¿cómo es el tema? me estoy jugando por ti y mis hijos no son protegidos se fue a una isla del delta que es una isla en Argentina casi inhóspita y tres hijos no todos juntos pero por temporada fueron o ahogados o uno murió con una peste sirviendo al señor y yo he hablado con esos misioneros y dicen Dios me ha puesto en este lugar como admiro a ese hombre los cielos aplauden de pie a una persona así porque yo confieso yo necesito que todo mi entorno esté bien para que yo pueda servir y cuando mi entorno se empieza a desmoronar eh señor nunca hablamos de esto cada uno debe tomar su cruz ¿saben cuál fue la crisis de Jesús? el huerto de Getsemaní cuando tenía que decidir si iba o no iba a la cruz tu crisis tu crisis no va a ser obedecer a Dios tu crisis ahora cuando tienes que tomar una decisión ¿estás siguiendo? les hablo a los que todavía rentan les hablo a los que todavía no vieron explotar su negocio les hablo a los que todavía dicen señor yo no he podido terminar de pagar lo mío a los que todavía tienen una cuota que quisieran ser libres dice señor ¿cuándo? hay momentos que Dios dice solo sigue mi voluntad si tú te ocupas de mis cosas yo me preocuparé por todo lo que te preocupa tu carrera tus negocios tu finanzas tu familia ¿cuánto lo creen? díganme en amén yo voy a preocuparme por todo lo que a ti te preocupa pero me tienes que poner en primer lugar ahora todos debemos tomar una decisión no todos sentimos de orar pero hay que orar no te gusta trabajar pero el lunes a la mañana dice ¿cómo me gustaría dormir hasta las 11? ¿pero qué haces? todas las mañanas te carga la cruz la cruz es opcional ¿creen que el mensaje termina aquí? oh les dije que era el peor sermón de Jesús el más duro él dice y hay más el que no renuncia a todo lo que posee lo dice ahí mismo no puede ser mi discípulo la Biblia dice que los discípulos llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron a Jesús renunciar a todo lo que tienes nosotros con mi esposa renunciamos un junio del año 93 a todos los proyectos que teníamos por seguirle a él ¿qué tal si Dios te dijera renuncia a tus sueños ponlos en segundo lugar y yo me ocuparé de ellos si tú te ocupas de mi línea yo me ocuparé de la tuya ¿me están siguiendo? díganme amén renuncia a todo lo que posees la Biblia no dice que tienes que desprenderte de la empresa ni del automóvil ni de la casa ni de tu trabajo ni de tus estudios lo que dice es en tu mente no sea esa tu prioridad último ejercicio del día antes de dejarlos ir en esta semana ¿qué ocupó más tu mente? leí una estadística alarmante por allí que decía que los hombres cualquier hombre promedio piensa en el sexo unas mil veces al día las mujeres dijeron qué bestias peludas sí pero es una estadística yo no soy así creo que tu esposo tampoco ni el hombre que está a tu lado pero aquí fuera oh terrorífico mil veces al día los hombres piensan en sexo saquemos el sexo ¿qué es lo que ocupó más tu mente esta semana del lunes al viernes? ¿fue Dios? ¿fue cuánto tiempo podías orar? ¿fue la Biblia? ¿o fue la deuda? ¿en qué ocupaste más? vamos no olvídense lo que pensaron temas de conversación a la hora de cenar o almorzar ¿de qué más se habló en tu familia? ¿de preocupaciones? ¿de problemas? ¿o se mencionó a Dios? eso es renunciar a todo lo que posees para que esté en primer lugar ¿cuántos quieren aceptar el reto? díganme amén y cuando las multitudes que eran cinco mil seis mil empezaron a flaquear y solo quedaron un grupito pequeño el señor termina y va por más y dice y hay algo más calculen el costo de lo que va a significar servirme a mí seguirme a mí que hombre antes de construir una torre no se sienta primero y ve si tiene lo necesario para terminarla muchos calculan el costo escuchan un mensaje como hoy y dice señor yo no te puedo servir por eso les decía hoy al principio de que vi mucha gente quedar en el camino que calculando el costo no pudieron seguirle yo veo a muchos jóvenes que dicen pastor ore por mí porque Dios me va a levantar a las multitudes le digo a los que miran por televisión los que me dicen siempre o me escriben en email ay yo siento que soy el nuevo hombre que va a regenerar la alabanza y la adoración en el mundo has calculado los costos que él tiene que estar en primer lugar que él tiene que estar tienes que renunciar a todo lo que posees que tienes que cargar tu cruz amados les gusta orar a muchos no les gusta orar tienes que orar porque es parte del precio hay momentos que a mí no me gusta ponerme a estudiar y hacer un mensaje hay momentos que quiero mirar televisión y no me importa perder autoridad por esto yo a veces quiero mirar televisión y decir no quiero armar un mensaje para el domingo pero el señor me dice paga el costo de la bendición que me estás pidiendo ¿cuántos quieren las grandes bendiciones de Dios? dígame amén mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente dos preguntas para finalizar ¿te conoces Jesús? ¿lo conoces en el secreto? ¿vas a él en privado como vienes aquí a la iglesia? la segunda pregunta ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos quieren ser los que paguen el precio? aunque cueste lo que cueste es servir a Dios levanten la mano como señal ¿cuántos están conmigo? esto no será fácil por eso solo quedaron 120 en Pentecostés de 5.000 de 10.000 que lo seguían ¿dónde estaban los que vieron los muertos resucitar? no estaban allí al pie de la cruz las cosas se ponen feas y entonces muchos no soportan la presurización ¿se acuerdan del piloto? no sé si se los conté había un piloto verídico la historia que cuando está sobrevolando el Atlántico descubre una rata entre los pies y entonces le dice a la torre del control tengo que aterrizar hay una rata dice no puedes aterrizar no tienes suficiente gasolina para regresar solo continúa y él dice es que tengo fobia a las ratas quiero bajar quiero bajar y de la torre le dijeron lo único que puedes hacer es subir más si subes más la presurización matará a la rata y entonces él subió más a medida que más subió descubrió que la rata se murió porque las ratas no soportan subir de nivel no tengo que explicar más ¿verdad? ¿cuántos quieren ponerse de pie y decir yo voy a subir de nivel estoy contigo vámonos paracaidistas rápido esto es para hombres y para mujeres ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos están conmigo? vamos a ganar esta batalla ¡aleluya! ¡santos! denle un aplauso grandioso al señor de señores al rey de reyes ¡aleluya! ¡wow! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡autometerai! ¡tent Methodai! ¡en Soya! ¡tent700 euros ¡santos! ¡nas!